¡Cabrona! Quiero darte la bienvenida a DMDM, esta serie de videos en la cual tengo la gran responsabilidad de leerte memes por 10 minutos, aunque técnicamente ya podría ser lo de 8, pero si lo hago de 8 me voy a ver muy mamón. Así que sí, ya lo sé, no me lo agradezcas, solo siéntate y disfrútalo. Cuando el doctor dice, no te preocupes, solamente es gripe. ¿Me estás esperando a alguien? Alguien cuando empezó el año. Cuando sacas 10 en el examen y el profe te pregunta, ¿a quién le copiaste? Químico. Estudió las reacciones químicas, astrónomo. Estudió la materia y el universo, geólogo. Habría que agregarle ingeniería en sistemas y que diga reinicio computadoras porque parecerá chiste, pero es anécdota. Yo me gradué de ingeniería en sistemas y técnicamente lo único que hago en el trabajo es reiniciar computadoras. Tony, cuando ve que el DMDM está monetizado, tiene miembros leyendo memes y el video está patrocinado. ¡Seremos millonarios! ¡Qué preciosas monedas! ¡Qué preciosas monedas! ¡Qué preciosas monedas! Hombre, todos los planetas del sistema solar tendrían que alinearse, incluyendo Plutón, para que esto pasara. ¡A chinga! ¿Por qué todos los planetas están alineados? ¡A chinga! ¿Hay un tanque en Plutón? World of Tanks es un juego gratuito para computador en el cual pondrás a prueba tu valentía al enfrentarte a los más de 100 millones de jugadores activos de todas partes del mundo a bordo de tanques de guerra. World of Tanks cuenta con más de 550 tanques inspirados en verdaderas máquinas de guerra del mundo real, como tanques livianos, medianos, pesados, destructores y de artillería, lo que hará que te sientas como si estuvieras en un verdadero campo de batalla. Agregando que World of Tanks tiene más de 40 mapas diferentes, en los cuales podrá subir colinas, explorar bosques, romper desiertos y examinar ruinas urbanas. Esto junto con la gran variedad de tanques harán que las horas de entretenimiento sean ilimitadas, ya que siempre habrá nuevas maneras de jugar. Algo de excelente, ya que durante cada partida obtendrás experiencia para modificar y mejorar tus tanques, hasta el punto de que crees la máquina de guerra definitiva para acabar con los tanques enemigos. Y por si esto fuera poco, en diciembre World of Tanks está lanzando varios eventos especiales. Personalmente, mi favorito es este modo de juego especial que tiene a Chuck Norris como protagonista. La verdad, World of Tanks es un juego excelente. Recuerdo que la primera vez que lo jugué fue por allá del 2012 y eran horas y horas de diversión. La verdad, si no lo has jugado, no sé qué has estado esperando todo este tiempo. Puedes descargar World of Tanks con el link que está en la descripción de este video. Y si aún no estás convencido del todo, si utilizas el código TANKTASTIC en tu registro, World of Tanks te estaría dando completamente gratis 7 días de premium, 500 de oro y un tanque soviético T-127. Muchísimas gracias a World of Tanks por patrocinar este video y a ti por apoyar al canal con una descarga. El wey que va a empezar a ver Evangelion. Adiós a todos, los recordaré la terapia. Ver Evangelion tiene su proceso. O sea, primero tienes que ver el capítulo 1 y 2. Vas a decir, no le entendí ni madres, no hay pedo. El 3, 4 y 5 tampoco les vas a entender. Del 6 en adelante vas a decir, qué chingados acabo de ver, no entiendo nada. Te vas a enterar de que tienen una película. Vas a ver la película, la que tiene el final malo, no la del bueno porque nadie le entiende al final bueno. Al malo tampoco, de hecho, pero no importa. Y ya que estés súper confundido, te miras el resumen de Kalex MP en YouTube y vas a decir, a la madre, ya entendí todo. Para después darte cuenta de que tiene cuatro películas más y decir, con una chingada. Donald Trump convierte el maltrato animal en un delito federal. Pudo haber dicho barbaridades de los mexicanos, de las mujeres, de los negros, incluso trataba mejor a los animales que a las mismas personas, pero ahí va el mejor presidente que alguna vez Estados Unidos tuvo. Nadie en su perra vida. Cuando ya te ibas al cielo, pero no compartiste la imagen de Jesús. ¿A dónde crees que va? Cuando a un bombero se le quema su casa. ¿Hola, señor Turner? ¡Soy yo, el señor Turner! Sí, gente, ya sé que es como la octava vez que leo este meme, pero no es mi culpa, yo no ordeno estas madres. Aunque yo podría quitarlo, claramente, pero no sé por qué chingados no lo hago. Cuando despiertas a tu amigo porque se le olvidó tomarse su pastilla para dormir. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando m***as de un madrazo al wey que siempre le recordaba la tarea al profe. ¡Es hora de terminar con la maldad! Cuando la misión te dice que el sigilo es una opción. Cuando te comías la comida de Play-Doh que hiciste. Cuando tu amigo al que le recomendaste Avatar te dice que no le gustó. Me has faltado el respeto a mí, a mis enseñanzas y a mi cultura entera. Ya no eres bienvenido, como mi pupilo. Cuando sales del bar y tienes que regresar a la universidad. No estar parado, caminar sesgado, no estar parado. Cuando al chofer se le acaba la gasolina. Amigos, hora de empujar el camión. Nadie, ni un pinche ruido, neta, absolutamente nadie. Mis perros a las 3 de la mañana. Brrrr, hay que alocarnos. Cuando te resfrías y el doctor te aconseja no ir a clases para no causarle pánico a los demás. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Con la contingencia actual es una madre que de plano tienes que seguir. O sea, si sientes que estás enfermo ni siquiera vayas a clases. No importa que sean en línea, no entres a las pinches clases. Estás enfermo y mereces descansar. Los programadores declarando variables. Un consejo para todos aquellos programadores, no hagan esto en super rápido. Si así es muchísimo más rápido hacerlo al momento, pero 3 días después van a leer su código y no van a entender ni madres. Salinas de Gortari buscando el asistino de Colosio. Ya no quiero seguir siendo policía. Estoy asustado. Cuando ya no escuchas la Tusa por ningún lado. Lo que sea de cada quien, pero la Tusa era un pinche rolonón, ¿a poco no? Cuando tú y tus compas terminan de exponer y no saben qué hacer con tu cartulina. Bueno, aún sirve para pegarles. Everyone, usan el sistema métrico, ¿los gringos? Creo que todos son tontos, menos yo. Todos después de jugar en el sol. No mames, es 2020, ¿quién chingado sale a jugar a la calle hoy en día? ¿Cómo es ir a clases a las 7 de la mañana? Todo va bien, ya sabes, algo oscuro y lúgubre y como siempre, jeje, lleno de muertos. Todos a mi alrededor cuando estornudo por el polvo. ¡Ah, 33-12! ¡Tenemos un 33-12! ¿Por qué Tony Álvarez dejó de dar recomendaciones de memes? Nunca lo sabremos. La respuesta es bastante fácil porque nadie los hacía y los que hacían era lo mismo. ¿Cuándo Tony hace esta chingadera? ¿Cuándo no aparece en DMDM? ¿Cuándo no sé qué chingados? Si creen que van a ser una madre diferente, aquí tienen tres plantillas, están apareciendo en pantalla. No sé si están apareciendo, yo no edito a estas madres, pero aquí están a la bestia. Háganlas, no me decepcionen, por favor. Cuando ves al güey que sale con la que te gusta. Señor, qué suerte tienen algunos. Mi mamá entrando a mi habitación después de limpiarla. ¿Qué es todo esto? Cuando me preguntan si tengo amigos. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo. Los niños que vendían dibujos calcados de Dragon Ball en la primaria los vendían. ¡Seremos millonarios! ¡Es preciosa moneda! ¡Es preciosa moneda! Cuando los países de Latinoamérica comparan sus economías. ¡Son unos bultos grises igual que yo! ¡En realidad somos los bultos más grises! Ellos fueron los miembros cabrona suprema del canal. Recuerda que si tú también quieres aparecer en esta serie y leer un meme, lo único que tienes que hacer es convertirte en miembro. Si quieres saber más detalles únicamente presiona el botón de unirse y ahí está toda la información que necesitas. Arre o qué pedo. Cuando te enteras de que le habla bonito a todos. Pero eso significa que solo soy... no soy el especial. Cuando ya compraste las papas pero olvidaste la salsa. Profesora, ¿puedo ir al baño otra vez? ¿Otra vez? Cuando la cartulina llega sin tu compa. Qué extraño, casi siempre es al revés. Cuando dices que la mejor serie animada de Nick es Fanboy y Chum Chum. Cuando haces un meme malísimo para que te comenten imágenes de Don Comedia para así poder robártelas. Ah, sí, muerde el cebo. Sí, claro, esas mamás son pretextos, sus memes son malos y no van a cambiar. Cuando te dijeron que el 2020 iba a ser tu año. Te dijimos eso para que no te pusieras triste. Cuando se acaba la cuarentena y te toca ir a clases. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo. Cuando tu amigo quiere aprender a jugar juegos. Admiro a los soldados con iniciativa. Pero decide empezar con Dark Souls. Oye, 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 menos iniciativa, niño respondón. Voy a regalar un pinche año de Disney Plus a ti que estás viendo esta madre. Si quieres ganártelo solo suscríbete a este canal y sigue los pasos de mi última publicación en Instagram. Diré quién se gana esta madre el 31 de diciembre por Instagram para que empieces el año con todo. Vayas, me sigues ahí y me dejes un me gusta porque me gustan los me gusta. Si me gusta, que te guste, que me guste. Esta madre es el link en la descripción. Yo, salgo a la calle. ¿La policía? ¿Vas a algún lado? ¿Además de la cárcel? A la madre estoy confundidísimo. No sé si este meme se refería a la gente que sea a la calle estando en plena pinche contingencia. O a los negros. ¿Acaso Putin soltó leones por las calles para obligar a la gente a quedarse en su casa? Yo fabrico mis propias opciones. Estoy casi seguro que si hacen esta madre en México no funcionaría. La gente lo vería y diría, ah, no mames, un león voy a tocarlo. Y yo, imbécil, es un pinche león. No mames. Nadie. Los maestros en los festivales. Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra. Yo cuando salga después de la cuarentena. Oh, qué linda piedra. Un detalle soberbio. Subir memes al grupo que no sean robados de otras páginas. No es científicamente posible. Cuando estás jugando con tu novia y la p***an al otro lado del mapa. Y si chiquita, ¿me oyes? Si soy tu papi Ricky, ¿qué pasó? Familia, planea salir de vacaciones desde hace tres años. El... Yo me opongo. El profe, no contaré la asistencia. ¿Yo inmediatamente? Me fumo como alumno. Cuando tu mamá te llama por tu nombre completo. ¡Oh, mejor me fondo! Cuando te das cuenta de que Tony Alvarez18 hace sus videos de 11 minutos solo por el dinero. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. En especial con tus héroes. Técnicamente, no. Pero sí. O sea... ¿Cómo te explico? Desde hace como tres meses pude haber empezado a hacer estos videos de 8 minutos. Porque ya es lo mismo si haces un video de 8 minutos o de 10. Le puedes meter como 4 millones de anuncios si quieres. Pero pues no soy tan hijo de la chingada. Hay gente que sí de plano dijo. Ah, la bestia puede hacer los de 8 ya. Para que chingas de meto 2 minutos de relleno. Ta, 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 ta. Ya quedó. Pero yo no. Yo me quedé con los 10 minutos. En cambio... De hecho, ya me trabé puta madre. Lo que quería decir es que de hecho... No sé si te has dado cuenta que este video dura más de 10 minutos. Así que... De nada. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, la verdad es que considera suscribirte al canal y prender la campanita. Es 100% gratis. Tú no pierdes nada. Yo gano un chingo. Te... Amo más. No sé. ¿Qué quieres? Si tú también quieres aparecer al final del video y recibir un saludo o aparecer en 10 minutos de meme mesileros. Lo único que tienes que hacer es convertirte en miembro del canal. No es gratis. No regalo membresías porque no puedo regalar membresías. Ojalá lo pudiera hacer pero un pinche YouTube no me deja. También... También muchísimas gracias a World of Tanks por patrocinar este video. La neta, si descargas el juego me apoyarías bastante. No tienes ni la más remota idea. El juego es buenísimo así que... No pierdes nada. De nuevo, muchísimas gracias por ver el video completo. Te dejo con unas recomendaciones y nos vemos en unos días con otro video. Ya es navidad. Ya no quiero hacer nada. Te amo. Bye.